Hola chicos, aquí hablamos, aquí voy a salir de una caja grande, hace poco me tocó Pam, Pipe y la recompensa que veo, que me va a dar Tengo una caja grande, la voy a abrir y antes vamos a jugar unas partiditas y a ver que les toca Vamos Aquí empieza la partida Hay tres cajitas, lo mejor aparecimos al lado de tres cajitas Un golpe, y por otro golpe, y por otro golpe Voy a ponernos aquí porque puede salir uno por ahí 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 Ay Ahorita era un pereja Ay, nadie, y la mato Porque andaba con muy poca vida Ay pobre Ay pobre Ay 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 Eso es lo que no lo grabaste Más gui Casi la abandona Casi la abandono Piensa en como le llamó el video ¿Cómo le puedo fumar este video? Mi puta que esto no es directo No olvides Carajo, es que yo soy casi nuevo Un amigo mío, yo soy nuevo Soy nuevo, me lleno Venga, esa peli está muerta Más que muerta Esa peli está más que muerta Esa peli está más que vida Juega genial Juega genial Juega genial Bueno, pues Después seguimos jugando Ahora vamos a concentrarnos en la caja grande Vamos Ay, chicos, ¿qué se te salió? ¡Darry! ¡Chicos, nos salió Darry! ¡No salió Darry! ¡No salió Darry! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora me vuelto en todo esto! ¡Y te miran los Braulies! ¡Darry! ¡Chicos! ¡Chau! 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 ¡Chau!